Buen día, buenos días a todas y a todos. Irene Montero, querida ministra de Igualdad, consejeras y consejeros de Igualdad de las Comunidades Autónomas, demás participantes del Pleno de la Conferencia Sectorial de Igualdad, sed todos y todas bienvenidos y bienvenidas a esta vuestra casa, a la Cámara de Representación Territorial, al Senado de España. Quiero deciros que estáis en vuestra casa, seguro que coincidiríamos si digo que esta Cámara Territorial es el lugar idóneo para que se encuentren en su conferencia sectorial las comunidades autónomas y el Gobierno central. Y en este caso lo es por partida doble, porque la cuestión territorial y la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres son cuestiones centrales para las senadoras y los senadores de esta Cámara. Además, quiero confesaros que para mí supone un honor que se reúnan, que os reunáis hoy aquí quienes más y mejor podéis hacer por esta importante causa. Soy un feminista convencido. Esta lucha es un desafío central de nuestra democracia. La lucha por la igualdad no es ninguna opción, es nuestra obligación común, de mujeres y de hombres como aliados y corresponsales frente a quienes niegan la igualdad. Si me permitís, quiero comenzar tal y como hacemos en cada sesión plenaria en esta casa, teniendo un pensamiento hacia las víctimas de violencia machista. La más cruel y bárbara muestra de la desigualdad que sufren las mujeres. Vaya desde aquí mi reconocimiento y el de esta Cámara y mi solidaridad también con sus familias y con sus amigos. Esas vidas arrebatadas suponen una cicatriz profunda en nuestra democracia y en nuestros corazones. A estas alturas de nuestra democracia no tenemos excusas. Cualquier número de mujeres asesinadas, maltratadas o abusadas es sencillamente inadmisible. No quiero extenderme demasiado porque hoy el tiempo mejor invertido para todas y para todos es, sin lugar a dudas, el dedicado al diálogo y a los acuerdos que aprobáis en este encuentro. Pero con vuestro permiso, con tu permiso, ministra, me gusta realizar tres breves reflexiones. La primera tiene relación con la cogobernanza y su continuidad y fortalecimiento en la etapa post-COVID. Soy muy consciente de que en momentos de crisis o de emergencia pueden salir lo mejor de la gente. A veces es verdad que también sale lo peor. Y aunque casi por pesimismo endémico en este país solemos acordarnos más de lo negativo, yo soy de los que creen que durante la etapa más dura de la pandemia la inmensa mayoría de la ciudadanía tuvo altura de miras y actuó solidariamente. Y ese talento también permitió que muchas y muchos en los distintos niveles del Gobierno, en el Gobierno central, en los gobiernos autonómicos y en los gobiernos locales, dejáramos a un lado las diferencias y llegáramos a acuerdos para responder juntos a este drama. Así vio la luz un nuevo modelo de entender lo que significa gobernar. Y estoy convencido de que en esta etapa de recuperación de la crisis sanitaria, social y económica seguimos moralmente obligados a trabajar juntos y juntas. Las buenas prácticas conseguidas, los mecanismos de cooperación iniciados y los logros conseguidos nos han enseñado que juntos y juntas somos más fuertes. Esa obligación moral de la que hablo es ante la ciudadanía, ante toda la ciudadanía sin exclusiones. Lo que me lleva a la segunda reflexión y es que el esfuerzo para recuperarnos tras la pandemia no puede dejar a nadie atrás y especialmente debe apuntar a la consecución de una igualdad efectiva y real entre mujeres y hombres. La desigualdad no nació de la noche a la mañana. Se ha ido cimentando en el ejercicio y uso machista del poder en una sociedad patriarcal. Pienso que, sobre todo, hay que ser realistas y tener en cuenta las condiciones materiales, el contexto y todos los condicionantes que determinan a nivel material y simbólico la reproducción de la desigualdad en las mujeres. Y más ahora en que la coyuntura de la pandemia ha venido a demostrar que las brechas de inequidad se han visto agravadas, especialmente en el caso de las mujeres. Es nuestra obligación dirigir nuestros esfuerzos, todos nuestros esfuerzos, para disminuirlas. Eso significa dialogar y llegar a acuerdos a todos los niveles del Gobierno para gestionar los recursos y la cooperación en la dirección correcta. El Plan de Recuperación, Transformación y Residencia del Gobierno de España es la hoja de ruta. Uno de sus cuatro ejes es el de la igualdad de género. Estoy convencido de que todas y todos coincidimos en desear que todas y cada una de las medidas previstas en este plan se cumplan. Personalmente, creo que es importante transversalizar el enfoque de género para que exista una transformación social y un impacto real en las mujeres y para acabar con el machismo estructural. No habrá horizonte de recuperación que valga si no se hace con perspectiva de género. En definitiva, si todas las mujeres son protagonistas de la recuperación, habrá recuperación. Si son tenidas en cuenta las mujeres que sufren violencia de género, las que soportan la explotación laboral, las que están sometidas a explotación sexual, las mujeres inmigrantes y refugiadas, las que están solas para sacar adelante a su familia, si todas ellas son tenidas en cuenta y no son dejadas atrás, realmente podremos decir que hay recuperación en nuestro país. Y ya llego a la tercera y última reflexión. Debemos cambiar nuestro punto de vista como sociedad. Nosotros no salvamos a las mujeres, sino que las mujeres están salvando nuestra democracia y a todos nosotros, que es bien distinto. Para que nuestra democracia sea sostenible debe contar con toda la población, no únicamente con la mitad de la población. Y debe hacerlo por su propio bien. La lucha feminista sienta muy bien a la democracia. Os decía al comienzo que todas y todos debemos ser responsables y aliados. Y así es. Pero no debemos olvidar nunca que el protagonismo de esta lucha es de las mujeres. Aquí de lo que hablamos es de justicia social, visibilidad y reconocimiento. Por esa razón y aunque ya sé que lo tenéis muy en cuenta, os digo que la receta para avanzar en la recuperación está en escuchar a las mujeres. Así sí funciona el tándem de la igualdad. Contamos con buenos ejemplos. El primero, el esfuerzo pedagógico activista de las organizaciones y asociaciones de mujeres a lo largo de décadas en la lucha feminista en nuestro país. Tenemos una amplia, sólida y rica genealogía feminista en España que quiero reivindicar. Si sumamos las leyes promulgadas en estos años, impulsadas también por la agenda feminista y que nos hacen ser vanguardia internacional en la igualdad de derechos entre mujeres y hombres, así como las políticas públicas que unas y otros hemos impulsado, concluiremos que el liderazgo feminista es muy conveniente para el futuro de España. Y voy terminando. Tengo, ministra, el convencimiento de que para avanzar en este tema crucial hacen falta todas las sensibilidades, todos los conocimientos, todos los liderazgos, todas las capacidades de gestión, todas las reivindicaciones y los puntos de vista más diversos que representáis mejor que nadie. Vosotras y vosotros representáis todo esto. Os deseo mucho éxito en vuestra misión decisión porque invertir en igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres es la decisión más inteligente que puede tomar cualquier gobierno. Es la mejor receta para el futuro de nuestra democracia. Mucha suerte, ministra, en la consecución de los ambiciosos objetivos que seguirán afianzando esta legislatura como una legislatura realmente feminista e igualitaria. Consejeras y consejeros, estoy seguro de que la conferencia sectorial va a ser un éxito, que se producirá un diálogo útil y productivo y de que seguiréis trabajando y colaborando en este desafío colectivo que es construir un mundo más justo para todas y para todos. Es que ricasco, moltes gracias, moltas grasas, muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias.